Entonces, el conjunto hasta ahorita tenemos identificados cerca de 700, un poco más de 700 hospitales COVID, usemos ese término genérico, obviamente estamos hablando de tamaños diferentes, número de camas diferentes, capacidades diferentes y utilización diferente. Por ejemplo, la unidad temporal COVID-19 que ayer se inauguró en el centro Banamex está destinada a la atención de segunda instancia, ahí no van a llegar enfermos críticamente afectados, porque lo que interesa es tener la fase dos de la recuperación. Entonces, el doctor Rafael Valdés, que es el que dirigirá esta unidad, ayer explicaba eso, es para descargar los hospitales donde están las personas críticamente enfermas y tener la segunda fase de recuperación ahí. Entonces, lo vamos a ir anunciando conforme va habiendo elementos nuevos, pero está contemplado a la meta que nos pusimos desde el inicio, conociendo el escenario más retador de la primera modelación matemática, donde consideramos cerca de 15 mil personas críticamente enfermas necesitando ser atendidos en terapia intensiva. Dicho sea de paso, con la segunda modelación, el segundo ciclo de modelación que presentamos aquí el jueves pasado, hace una semana, tenemos una reducción de la expectativa de la cantidad de pacientes, lo cual es muy bueno, pero eso no nos llevó a relajar las previsiones, nos mantuvimos en la expectativa alta y por eso todos estos elementos, fabricar ventiladores, conseguir ventiladores con Estados Unidos, con China, con la producción nacional, las compras que se hicieron los estados, etcétera, etcétera, etcétera.